Bueno, una consolidación porque participamos de un proceso de internas abiertas muy positivo. Acá estamos en Moreno, un distrito en que hemos estado representados por candidatos como Lucas Franco, Analia Kelly. Logramos ganar la interna del espacio político que nosotros representábamos. A nivel nacional logramos que Victoria Donda renueve su banca, hizo una gran elección capital federal. Se suma al Parlamento Nacional la diputada nuestra por Mendoza, la compañera Graciela Cusinet. Probablemente también se sume un compañero por Tucumán, Augusto Maso, Federico Maso. Entonces vamos a tener una representación parlamentaria nacional interesante. Así que estamos contentos y estamos a la expectativa de lo que se ha producido. Un fenómeno político en el país, el fin de un ciclo nacional y particularmente acá en la provincia, el cambio del signo político que predominó en los últimos 30 años. ¿Qué mirada tienen precisamente de eso, de la transición que estamos teniendo? Porque tanto en la provincia como en la nación. Viene muy conversada y bastante peleada. Pero a mí me preocupa que detrás de discutir el bastón de quién lo lleva y dónde se lo entrega, sigan pasando cosas como están pasando, ¿no? O sea, hay aumentos de precios, hay una exención del impuesto a las ganancias al medio aguinaldo, que se prometió y ya es la primera promesa que no cumple Macri. Esas cosas me preocupan porque se están discutiendo otros problemas, ¿no? Los sectores financieros no están muy pendientes de dónde se va a entregar el mando, ¿no? Si es en la Rosado o en el Congreso. Ellos están discutiendo qué nivel va a tener la devaluación, ¿no? Los sectores económicos están preocupados por la economía. Yo creo que nosotros también tenemos que estar preocupados por eso porque va a afectar el bolsillo de los... que no queremos que afecten los bolsillos de los sectores más humildes y de los trabajadores, ¿no? Analia Kelly, ¿se reconocía mucho acá el trabajo y el rol de las mujeres? Sí, bueno, es una de las cosas que nosotros marcamos fundamentalmente y que venimos trabajando y que vamos a continuar trabajando y donde efectivamente esto, ponemos en duda las expectativas sobre el macrismo a nivel provincial y a nivel nacional que efectivamente tengan un trabajo con lo de género particular. Nosotros pensamos seguir trabajando e instalando nuestros temas e instalándolo como un tema de agenda importante a ser abordado y al ser tomado porque la situación es bastante crítica con respecto a las mujeres.